Somos los Rybans, esta canción se llama Nice Guy Es la fiesta de Manuel Todos bailan, menos él Así es la vida, muy rara veces Yo estoy en un rincón, coqueteando con un bombón Conociéndonos, todo puede ser mejor Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Yo me quiero quedar solo, solo un poquito más por aquí Y no me venga a buscar Señora, su hija es preciosa Déjenos ir Y ella es mayor de edad Déjela elegir Me quiere a mí A mí Le encanta mi disfraz Te juro, soy Nice Guy Nice Guy Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Ella es mayor de edad, déjela elegir Me quiere a mí Y le encanta mi disfraz Le juro soy nice guy, nice guy Señora, por favor, déjeme salir con su hija Soy un buen tipo I am a nice guy